El número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió A mis 5, ponen lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque el doble 6 El número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió A mis 5, ponen lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque el doble 6 Nos fuimos al garete, hasta las 7, pero si de las 8 recoger los motetes Hoy vamos a pelear como se debe, porque dicen que partió como la 9 De la mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, te aprendí en fuego, llama al 911 Quiero que me roce, humore en la pose, dice que pone sata, porque la dose Tu novio se enfurece, y no fue lo merece, esto era maldita, una situación bien estrepe Cuando el doctor me caquice, es mi acto, no da pena, no de rape Y como así, es que yo mando cerreo, yo soyгрé Y ahora vale, pues tanguilo indiriben Estás escuchando a DJ Ezequiel 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video